bueno pues el último paso para dar por finalizado el mantenimiento vamos a resetear el propio mantenimiento que vamos a tener que apretar este botón de aquí de la izquierda le dejamos apretado y ponemos el contacto vale pulsamos el botón y aquí saldrá una cuenta regresiva de unos puntitos apretó el botón pongo contacto y como veis empiezan los puntitos para dar marcha atrás ya estaré reseteado para 15.000 kilómetros o un año lo que antes suceda vale un saludo suscribiros al canal y seguimos subiendo vídeos un abrazo adiós